buenas gente estamos en subnótica pelo 0 y en el capítulo anterior estuve buscando balizas por ahí perdidas a ver si había puntos de interés y algo pero realmente no vi gran cosa así que no entiendo muy bien el tema de las balizas es decir sepa que es una baliza la utilidad que tiene pero esas que me aparecieron así de forma random no sé si es que es para que no la fabrique yo es porque hay algún punto de interés o porque yo os digo me pasé casi todo el vídeo anterior buscando una de ellas que no encontré al final encontré otra estuve explorando por la zona pero no vi gran cosa en este capítulo creo que voy a intentar buscar huevos sé dónde hay huevos de tribal ve que son como los los peces monada no los cul de fish del primer subnáutica que podías interactuar con ellos que seguían y tal sé dónde hay dos azules espero saber llegar hasta ellos luego también tenemos otros dos que son naranjas bueno no sé cuánta cantidad de huevos de esos puedes llegar a tener pero sé dónde hay dos azules también me gustaría ir a la base de marger it pero no recuerdo muy bien dónde estaba porque hay seguro que tenemos cosillas para escanear hay que hacerse el brown hay que mejorar el brown y hay que currar en base que queda mucho en base aún yo creo que empezaré a lo mejor por ir poniendo las plantas las acuáticas no y terminó con la zona de invernadero ya hemos visto que no hay más alimento plantable eso me ha decepcionado un poquillo no porque en el 1 tenía es un huevazo de cosas para plantar para comer de todo pero en este veo menos hay cosas nuevas pero vale estamos bueno no sé muy bien dónde estamos y parece que no llevamos hostia tenemos hambre claro no llevamos nada habría que ir a recoger los otros aquí que no teníamos una baliza habría que ir a recoger eso de allí hostia mil metros creo que es un tiburón bruto correcto la lazo vamos a ir a recoger los almacenamientos vamos a ir a base y vamos a empezar a hacer cosillas yo creo que me haré el brown para no tener que estar dependiendo del rato de de cojo al almacenamiento lo dejo lo vuelvo a coger tal vale por aquí no puedo estaría bien que por el camino hubiéramos algún huevo porque los huevos no sé dónde respawnean de hecho teníamos uno no tenemos dos de estos que no sé si era de tiburón bruto es que si son de tiburón bruto no me interesa me los guardaré no me interesa tenerlos no me gusta mezclar más animales habría que reparar esto y habría que comer también tenemos 11 de comida y 35 no 34 de agua eso no sé qué es pero creo que ya lo tenemos si se atrás sí sí vamos a comer por aquí a ver si vemos algún pez no es la mejor zona de buscar comida no va a llevarme litio que no sé cuánto me quedaba aquí tenemos un pez un mirón no te vayas para arriba cabrón es que él nada más rápido tío yo con el cuchillo guito lento comemos ahí está con esto ya aguantamos no hace falta comer más a ver si por aquí hubiera huevos o algo por abajo tal vez puede haber huevos nada no veo tampoco me apetece bajar más ahora mismo vale compartimentos 500 metros para coger los huevos estos de tribal de ahora va a ser un poco arriesgado hay que ir a una zona que ya hemos ido y de hecho ya que estamos allí podríamos hacerlo del antídoto no porque es en la cuenca glacial así que yo creo que ya que voy a ir para allá debería hacer pingüinos espía para no hacerme dos viajes joder no sé por qué dejé eso tan lejos aquí está es por aquí claro aquí es fue la cueva donde se me encaje toda la mierda esta ahí está enganchado y nos vamos deberíamos comer más yo creo vamos a ver si podemos comer un poco más poder podemos seguro que aquí hay peces dos y un boomerang venga te ha tocado amigo lo siento tenemos agua aquí guardada también a ver esto me viene mejor que el prawn por el tema de la comida y tal pero y teníamos agua por aquí con una me vale qué coño me acaba de dar ah no he cogido otros dos peces aquí un aerosaco y un aropez y aquí acaba de salirme el boomerang este vale base a cuánto está la base ah está cerquita pero antes de ir yo creo que voy a trabajar un poquito en base o no lo sé es que quiero ir porque si no se me olvida la ruta pero quiero hacer cosillas de envase también puta mosca tío pues esta es nuestra base atlantis esta es nuestra zona de invernadero esta es nuestra zona de reactores esta es nuestra zona de acuario que no está terminada y aquí era una zona de dormitorios y tal pero que tampoco está terminada vale me gustaría ver aquí los planos un segundito investigación formas de vida indígenas fauna carnívoros tiburón bruto a ver el huevo hay alguna imagen del huevo por aquí tenemos ahí el árbol linterna que no hemos mirado y cuento los días vale esto de aquí hay que cambiarlo lo mismo hay muchísimo espacio aquí más del que yo contaba al principio pensé que habría un montón de plantas para cosechar pero es que realmente no hay muchas y esta es nuestra zona de taquillas vale habría que pillar para lo que yo quiero titanio de todas formas vamos a ir a lo del acuario que eran aquí yo creo ¿no? arriba es que yo creo que el huevo es de este tío además tiene los mismos colores ¿no? huevos pero es que si no me habría contado como identificado ya yo creo ¿no? voy a dejar uno a ver si cojo este cuánto me clave aquí en el espacio mira todo si lo dejo fuera de la base le he cagado ahí tenemos un pingüino una raya y un poquito de todo ¿no? el mono de mar aquí tenemos los agresivos y allí los inofensivos o pasivos o defensivos no tenemos muchos agresivos ¿eh? vale vamos a hacer la parte de fuera primero hace falta muchísimo titanio o sea hay que inflarse a titanio vamos a dejar el litio que hemos pillado y nos llevamos todo de titanio vale tenemos un huevo aquí que lo vamos a dejar por si acaso o podría echarlo directamente en el biorreactor sí yo creo que va a ser mejor lo echamos ahí en el biorreactor aquí tenemos aropeces se podrían dejar dos más vale pues vamos a hacer no sé como muy bien cómo hacer esto tengo cierta idea pero no no del todo cama de parvan esa cama es nueva vale tenemos que podríamos no esto es de interior no había un huerto de exterior creo que sí no uno grande así de exterior sí este no sé si podemos hacer aquí los árboles linterna habría que ver espérate vamos a por la semilla primero la idea es que todo rodee de árboles linterna y luego en el centro ya tenemos las cosechas más pequeñas ¿no? a ver la semilla del árbol linterna ¿dónde está? aquí no me cabe tengo que dejar mierda no puedo guardar nada ahí aquí aquí tampoco aquí tampoco 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 aquí sí guardamos eso eran cuatro espacios ¿no? hemos dicho vale a ver si me deja plantarlo ahí si no pues tendré que hacer macetas individuales ¿puedo plantarte? no porque son espacios no entonces quitamos esto inventario lleno su puta madre tío ahora cogeré este titanio a ver vamos a tirarlo más para acá vale tenemos que hacer entonces macetas individuales ¿cuáles? elegante básica o compuesta básicas pero estas son de interior ¿no? y no me va a dejar entonces no podemos hacer árboles linterna fuera ¿eh? no nos va a dejar hacer árboles linterna fuera pensé que esto se podía hacer fuera yo recuerdo haberlo hecho ¿eh? entonces hay que hacer este no este es de interior hay que hacer el otro es el único que hay de fuera pero no sé por qué no me deja porque que yo sepa los árboles linterna podían estar tanto en interiores como en exteriores ¿eh? mierda me lo he comido ah no 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 menos mal lo he tirado vale pues no no me deja así que me jode la idea que yo tenía vamos a pillar oxígeno y a ver cómo resuelvo esto de todas formas no me deja pues lo plantamos dentro y ya está mira aquí tenemos una habitación que hay que decorarla un poquito más que tenemos nuevos cuadros tenemos cosillas vale entonces vamos a plantar el árbol linterna aquí en el invernadero aquí arriba tenemos estas plantas por aquí y los árboles linterna aquí me va a dejar ahí si me deja podríamos llegar a plantar cuatro así que plantamos árboles linterna aquí árboles linterna aquí también y aquí que había esta mierda no si yo creo que con dos de árbol linterna me vale y aquí era lo mismo de allí no ahí pondré otra cosa ya veré a ver pimiento febril dámelo que vas para acá vale ahí llenamos esto está lleno aquí tenemos melomármoles que también estaba lleno y aquí patata china voy a comerme una y aquí de momento no he visto ninguna planta que poner es todo hecha como un vapor que es para no sé para que huela bien imagino vale el árbol linterna lo hemos plantado ¿no? sí el tema plantas tendría que para plantar las exteriores tendría que ver cuántas hay es decir cuántas hay plantables para poder organizarme bien es decir pues hay 20 ¿no? vale pues entonces hago 5x5 hago tal ¿sabes? porque es que si no me lío prefiero antes de hacer todo esto de fuera prefiero saber cuántas tengo que poner vale podríamos hacer o la zona dormitorios o la zona estudio pero bueno vamos a ir primero a por los a por los tribalbes y hay que hacer pingüinos hay que hacer pingüinillos está todo lleno tío no me jodas a ver he farmeado un huevo mira esta está vacía vale el mando del de los pingüinos lo tenía creo que lo guardé a ver si está por aquí este huevo de raya ártica este huevo se va a ir para el biorreactor me lo voy a quitar de ahí y me lo llevo ahora al biorreactor aquí tenemos póster pero poco más titanio titanio no creo que a lo mejor lo tengo en la taquilla del seatrak más titanio vacío 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 más titanio y más titanio no no lo veo donde voy a mirar si está en el seatrug porque si no voy a tener que hacerlo otra vez así de paso lo dejamos vacío ¿no? tío esto no sé por qué siempre se me queda a ver baja un poco coño más o menos tiene que estar aquí en la taquilla esta en una de estas vacío 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 comida y agua y balizas ¿dónde coño lo he guardado yo entonces? a ver si está en esta no esa está vacía pues no sé pero bueno ahora lo hacemos de nuevo y ya está yo creo que y el traje y los guantes que los perdí también ¿sabes? no sé por qué supongo que por morir o a lo mejor a ver Mary vete para allá está aquí el perro chupándome ahí está vale pues a ver qué se necesitaba me digo yo déjame en paz qué se necesitaba para los pingüinos estos dos titanio alambre de cobre titanio kit silicio y batería vale a ver uno de silicio que tenemos aquí alambre de cobre kit hemos dicho que era uno normal ¿no? creo que eran unas cinco de titanio uno dos tres cuatro cinco ¿qué más? a ver una batería y no sé qué más era sí la batería y ya está vale creamos el mando de nuevo aquí tenemos su batería eh mira teníamos aquí el mando coño no lo había visto su padre a ver creo que debería llevarme otro eh silicio batería y kit voy a llevarme otro por si acaso kit lo que no sé es si voy a tener baterías dime que hay alguna batería tío no me gustaría llevarme una de células grandes de esas de iones que diga hey y esto fruta de antena hostia esto tenía que plantarlo yo no pero esto creo que se planta en el exterior esto es para el exterior si 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 eso es del exterior exterior vale hacemos la batería y que me falta el silicio yo creo que con dos pingüinillos vamos bien vale tenemos los dos pingüinos tenemos que usarlos para hacernos el traje de nieve este otra vez el traje técnico y coger el antídoto el huevo al bioreactor y vamos a mirar las depuradoras de agua antes de irnos en serio ya ha consumido el huevo tío no me jodas lo poco que tarda tío las depuradoras eran allí si no me equivoco pillamos agua bebemos y si hay más agua pues la guardamos uno, dos, tres, cuatro eso que siga trabajando perfecto perfecto vale aquí tenemos agua almacenada de hecho voy a llevarme otra y me la voy a beber así lleno y aquí guardamos la sal que de momento no la he usado para nada vale el tema del antídoto realmente no sé dónde está sé más o menos por dónde mirar pero no sé la ubicación exacta vale podríamos no sé es que no sé si ir en el prawn si hacer el prawn e irme en el prawn o o irme en el este yo creo que vamos a hacer el prawn ¿no? sí, vamos a hacerlo vale ¿dónde estaba la zona? siempre me lío tío y no sé dónde coño está la zona de las taquillas esa de allí a ver qué se necesita para hacer el prawn lo que pasa es que podemos ponerle el brazo taladro pero el de gancho no y me interesaría el brazo gancho a ver el prawn qué piden traje prawn traje prawn aquí un plástico de acero una célula vidrio y chip tenemos de todo una célula un vidrio esmaltado un chip ¿y qué más era? chip célula lingote plastia cero no sé cuántos me quedaban ya bueno todavía me quedan vale pues no tardamos nada en hacer el prawn lo que pasa es que no sé yo si me va a dar tiempo en este capítulo a ir para allá y hacerlo todo espero que no me diga que estoy poco profundo vale traje prawn pum el problema es que luego si está muy profundo para subir para arriba cuesta vale hay que ponerle células de energía de ioner ya como gira esto tío empuje vertical a ver impulso eso es nuevo vale vamos a pintarlo un poco ¿no? vamos a pintarlo y vamos a a ver eso fuera usa dos ¿no? imagino igual que que siempre vamos acceder a mejoras no quiero quitar ahí quitamos la célula de momento ahora le pondremos mejoras vamos a hacer aquí un intercambio y le ponemos las buenas una una pues aquí las células de estas diones se consiguen bastante rápido y bastante fácil porque no hay que hacer gran cosa a mi me han aparecido así porque sí pero en el subnáutica principal para tener estas baterías tenías que pasarte básicamente el juego a ver las mejoras creo que se le pueden poner cuatro ¿no? así que sería esta mejora del jet una reactor térmica o dos el módulo de profundidad tiene que estar sí o sí tres y el almacenamiento cuatro ¿no? el resto ya son brazos y esto de cañón ah no vale ese es el podemos poner dos brazos que uno sería el brazo taladro que yo creo que es el más útil y el brazo gancho me gusta también pero no lo tenemos el torpedero no me convence el de propulsión es que tampoco le voy a sacar mucho partido pero bueno creo que le pondré el de propulsor de propulsión y el taladro de momento sí de momento les pondré esos vale hay que hacer las mejoras hay que ir a hacer las mejoras y pintar esto a ver de qué color lo podemos poner verde no es que verde el otro es morado ¿no? o sea uno cantoso tío uno que sea muy cantoso rojo a ver rojo qué tal quedaría rojo y amarillo ¿esto qué es? esto es el interior vale el interior lo ponemos amarillo y el nombre tiene que ser oscuro más bien para que se vea bien yo creo que en negro estaba bien un nombre para el prawn voy a ponerle prawn y ya está vale a ver qué tal queda por el otro lado lo que pasa es que el amarillo no es tan intenso como me gustaría pero bueno oye esto es rojo es rosa o yo soy de altónigo no sé si es rojo es rosa o soy de altónigo pero bueno lo veo más rosa que rojo vale vamos a ir a hacer las mejoras hay que hacerle el de profundidad sí o sí ese obligatorio vale ¿qué pedían para las mejoras? piden para un MK1 tres rubíes un vidrio y unas fibras uno dos tres rubíes unas fibras que no sé si tendré de esas ¿cómo se hacían? creo que era con saco de gel tal vez ¿dónde coño es? aquí rubí y trozo planta de espiral hostia las plantas esas huevo de pinicardo pinicárido vale ese ese es pasivo hay que cambiarle de contenedor aquí entre ellos no se atacan qué pequeño el pinicárido ¿no? ¿dónde estás? aquí vente conmigo te vas para el otro pinicárido ahí estás este es el pinicárido que le hemos visto alguna vez encima de algún y se ve ahí ageteando vale va a ser un problema hacer esto porque no tengo no tengo semillas de eso creo creo que no tengo semillas o tengo una habría que plantar si es que me deja a ver ¿dónde coño está? aquí tenemos una vamos a ver si lo podemos plantar fuera esto así de forma temporal ¿no? aquí mismo sí me deja pero claro esto tiene que crecer hasta que no crezca F mejora y en cuanto crezca tengo que cortar y volver a plantar vale ¿qué mejora era esa? de profundidad tío ¿no? sí qué putada tres de titanio y un litio ¿qué te llevamos encima? uno dos tres y un litio vale ¿qué más? reactor térmico dos poliantilina dos tianita y un kit no eso es la uranita me he equivocado aquí un kit dos de cianita y dos de poliantilina uno dos y dos de poliantilina vale ¿qué más? dos de níquel tres de azufre cristalino y cinco titanios uno dos tres cuatro cinco azufre hemos dicho dos o tres dos dos de níquel tres de azufre y un litio un litio uno dos tres de azufre y dos de níquel vale con eso tendríamos ya la otra mejora el brazo gancho un chip cinco de titanio otro litio y dos magnetitas vale uff que rayada espérate vamos a hacer estos primeros porque si no luego me me lío y y no sé que he cogido ni que he dejado eh sí se hacen allí vale digo lo mismo los tengo que hacer aquí en el en la estación de modificación pero no no es aquí a ver almacenamiento reactor térmico jet del traje brown y queda el de profundidad que necesitamos las fibras y ahora necesitamos hacer el es que no sé qué brazos hacer la verdad es que hacerle un brazo que luego no voy a usar no sé yo si me renta simplemente por tenerlo a lo mejor ¿no? bueno se lo voy a hacer pero yo qué sé es que yo quiero el gancho me gusta más cuatro diamantes vale vamos a hacerle los brazos bueno vamos a poner primero aquí las mejoras reactor térmico mejora del jet módulo de almacenamiento que lo tiene que tener por atrás si no me equivoco a ver creo que es este el de atrás ¿no? el módulo de almacenamiento sí tiene que ser ese vale y vamos a hacerle los brazos no nos vamos a ir a por los huevos en este en este episodio porque si no si no no me da tiempo a ver esto si va saliendo oye ¿ha salido o no ha salido? ¿así de pequeño? ah no, no vale está creciendo me había parecido ver aquí titanio tirado vale a ver centrémonos hemos dicho cañón de propulsión chip y cinco de titanio uno dos tres cuatro cinco chip dos magnetitas y un litio un litio y la magnetita estaba por aquí uno y dos vale y dos magnetitas con eso hacemos el brazo el cañón de propulsión vamos el brazo de propulsión este y para el brazo taladro cinco titanios un litio y cuatro diamantes uno dos tres cuatro cinco otro litio y cuatro diamantes uno dos tres cuatro cuatro vale ya tendríamos los brazos pero el prawn ahora mismo por mucha mejora que tenga hasta que no tenga este perro por ahí ladrando hasta que no tenga la mejora de profundidad no vale de nada a ver no coño la mejora ah no tengo que hacerlas aquí es verdad vale hacemos brazo taladro y cañón de propulsión vamos a ponérselo y a ver qué tal queda vale el brazo taladro este es el qué mano es esta esta mi izquierda o su izquierda o su derecha que diga vale faltaría aquí que es la de la profundidad a ver si vemos alguna mejora a ver cuánto puede llegar a subir no se queda sin energía ahí de todas formas esto no alumbra mucho ¿no? y esto de soltar objeto hostia es para soltar las cosas que pillo vamos a probar a ver el problema es que lo veo todo muy oscuro esto no que yo sepa no me dejaba romperlo ¿no? ah sí mira lo agarro con el traje no, no, no pero espérate ¿cómo cómo se agarran las cosas? a ver vamos a ver yo que sé cuarzo o lo que sea espérate espérate no eso está aquí mira cuarzo no saltes no saltes es que me he equivocado lo agarra esto tío tío y si le quito un espérate si le quito un brazo supongamos que le quitamos este brazo podría cogerlo directamente con este correcto correcto pues casi que lo mismo es mejor ir sin brazo casi que lo mismo es mejor ir sin brazo porque para lo que me ayuda pero bueno ya que lo tengo aquí tenemos el contenedor vamos a dejar no sé los rubis no vamos a dejar los pingüinos ¿dónde está mi base? aquí a ver el problema es que veo mucha oscuridad con este pues tenemos traje prawn nuevo el amarillo ese no me termina de convencer hay que mirar hay que esperar a que crezca eso seguramente me pondré yo me haré una cama aquí random porque creo que no tengo ninguna bueno tengo la habitación me pondré a dormir yo que vayan pasando los días y mientras voy plantando para no tener que estar esperando en el capítulo siguiente a que toda esta mierda haya crecido así que plantaré yo por mi cuenta mientras voy durmiendo y tal supongo que irá pasando el tiempo y esto irá creciendo así que poco más gente nos vemos en el próximo